David, ¿qué te ha parecido el trial hoy? Estupendo, hoy hemos estado una mañana de trial aquí en Fuirola, en Cerro del Águila, estupendamente bien. La climatología ha llovido un poquito, pero el terreno ha acompañado puesto que ha sido trial de piedra y agarraba perfectamente. No hemos tenido problemas con la lluvia, la lluvia no hacía ningún inconveniente. Lo hemos pasado muy bien, Rafael, Abolazzi y Marco han marcado un trial estupendamente para todos los niveles, todos hemos disfrutado mucho. Y bueno, aquí estamos ahora, que después el trial ha sido lo mejor, una paellita en el restaurante Cerro del Águila. Muchas gracias a los camareros y camareras y propietarios por habernos servido este arroz tan bueno. Y nada, y esto hay que repetirlo. Muchas gracias David, primer clasificado Grupo A. Gracias. Gracias.